¡Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones! Si no viste este video de noticias, utiliza el link que aparece en pantalla. Pues todo parece indicar que Reboot de los Power Rangers ya tiene fecha de estreno. Hasbro y Iwan han estado trabajando muy duro para relanzar la franquicia en el cine, y de hecho, ya llevan tiempo desarrollando una nueva película que va a servir como reinicio. El proyecto aparentemente va a incluir los elementos más importantes de todo el universo de la saga, pero la intención es ofrecernos una nueva versión de los Power Rangers. La película ya está en preproducción bajo la dirección de Jonathan N. Whistel. La nueva información sobre este reboot proviene de la página web de la Convención de Licencias de Brasil. Según su publicación, la película va a llegar en el 2023. La descripción está en portugués, pero el párrafo ya fue traducido, y dice lo siguiente. Power Rangers es un fenómeno global, una marca unisex con más del 90% de conocimiento, presente en más de 180 países desde los años 90, con más de 10 mil millones en ventas minoristas en las más diversas categorías. Power Rangers tiene en su ADN mucha acción, emoción, trabajo en equipo, diversidad y humor, con un lanzamiento de película planeado para el 2023. Además, la franquicia es un éxito de transmisión, con más de 26 temporadas y 900 episodios disponibles en Netflix, y tiene una comunidad de fans muy activa con más de 2.8 millones de seguidores en Facebook y 330 mil en Instagram y otros 140 mil en Twitter. Su temporada número 29, llamada Dino Fury, pues está lista para ser lanzada. Pues ahí lo tienes, ese es el fin del comunicado. Creo que esta fecha suena bastante lógica, porque la película apenas está en sus primeras fases de desarrollo, por lo que se necesitaría pues todo el 2022 para poder terminarla a tiempo, sobre todo para esta fecha programada. Así que su estreno en el 2023 no parece descabellado. Anteriormente se dijo de manera extraoficial que el viaje en el tiempo será una parte importante de esta película, y cuando menos hasta el año pasado se sostenía que así sería. Recuerdo que el sitio de Illuminerdi reportó que un nuevo equipo de Rangers sería transportado por Zordon al pasado para poder enfrentar a Lord Zed, y esto solamente es la punta del iceberg, porque estos no son los únicos detalles. El informe también decía que el nuevo equipo de Rangers no estaría limitado a un grupo de 5, sino que podrían ser más, y como lo dije esta va a ser una nueva alineación original de héroes. Esto podría ser cierto porque Hasbro crea un elenco verdaderamente diverso, que incluye a diferentes razas y miembros de todas las comunidades existentes. Ah, y en aquel entonces se decía que había planes para elegir a una protagonista femenina. Supuestamente el guión marcaba a Lord Zed como el villano de la película, y al parecer no solamente veríamos a los Rangers con un traje en específico, sino que iban a utilizar diferentes estilos de traje, y también de Zords inspirados en toda la evolución de la franquicia. Por el momento debemos de seguir tomando estos aspectos como posibles verdades. Miren, el aspecto del viaje en el tiempo ha sido reportado por varias fuentes, por lo que parece que definitivamente se va a incluir en la película. En cuanto a los otros detalles como Zed, los diversos Zords y trajes y el casting, pues vamos a tener que esperar a ver qué pasa, pero todo esto se escucha creíble. Por otro lado confirman una nueva película animada de Mortal Kombat Legends. Recuerden que esta saga comenzó con la película de Scorpion's Revenge, y esta se va a llamar Battle of the Realms, y va a llegar este verano. Por el momento no hay detalles de la trama, pero sé que la mayoría del elenco original va a regresar, así que vamos a ver nuevamente a Liu Kang, Scorpion, Shang Tsung, Xyrax, Shinox, Reiko, Shinnok, Raiden, Quintaro, Sector, Jax Briggs, a Kitana, Melina y a Shao Kahn. Los nuevos personajes van a ser Striker, Smoke, Sub-Zero, Kuai Liang, Kung Lao, Lin Ku, Jade y Débora. Espero haberlos dicho bien porque son muchos Liangs. Recordemos que la primera película seguía Scorpion, mientras buscaba venganza contra aquellos que asesinaron a su familia y clan, después de haber sido resucitado por Quan Chi. Mientras tanto, Liu Kang, Johnny Cage y Sonya Blade, pues descubren su destino al participar en el torneo de Mortal Kombat, para salvar a la tierra del Outworld. En otras noticias se están reportando que Matrix 4 efectivamente está utilizando el título de Resurrections en sus proyecciones de prueba. David Manning, uno de los afortunados que vio la proyección de Matrix 4, la describe en Twitter como una película extraña, pero metafascinante y sorprendentemente divertida. Manning continuó diciendo que la película era ambiciosa hasta la exageración, y escribió que esperaba que el boca en boca se mezclara salvajemente, diciendo que las personas que la aman, la amarán, y aquellos que la odien, la odiarán. Y en la televisión ya se estrenó el revival de iCarly, y las primeras reacciones ya están por todas las redes sociales, y en general están diciendo que los tres nuevos episodios de iCarly fueron fantásticos. Además dicen que las nuevas incorporaciones al elenco son literalmente increíbles, pero ya saben, en gustos se rompen géneros, porque otros dicen que la hija de Freddy se puede ir, que su personaje realmente no es necesario. También están diciendo que hay una buena razón por la cual Sam no está en la serie, así que supongo que nos van a explicar su ausencia. Y obviamente dicen que está lleno de mucha nostalgia, sobre todo para aquellos que crecieron viendo a iCarly. Yo lo voy a confesar, iCarly es uno de mis gustos culposos, creo que me gustaba toda esta parte del show a través de internet por obvias razones. Ahora la mala noticia es que solamente se estrenó en Estados Unidos y Canadá, así que te aviso esto por si la estás buscando en Latinoamérica o en México. Lo único que sé es que va a llegar en los próximos meses. Panamon Plus Latinoamérica dijo que va a estar disponible en otras regiones muy pronto. Y en el universo de superhéroes, James Gunn acaba de revelar que habló sobre un crossover de Guardianes de la Galaxia y Escuadrón Suicida con Marvel y DC. No sé tú, pero yo creo que esto sería genial, porque a lo largo de los años los personajes de Marvel y DC solamente se han juntado unas cuantas veces en los cómics. El crossover más reciente y sobre todo más famoso ocurrió hace unos 18 años. Ambas compañías publicaron conjuntamente los cómics de DC contra Marvel y JLA Avengers en 1996 y 2003. Y ambas historias presentaron momentos icónicos que hasta la fecha siguen emocionando a miles de fans. Te menciono esto porque quiero resaltar la importancia de un crossover de esta magnitud. Miren, la revelación se da de la misma forma en que se dan todas las revelaciones de James, a través de Twitter. Y todo comenzó porque un fan le pregunta hipotéticamente que si vivieran en una realidad alternativa donde ambos universos chocaran y le dieran luz verde y total control creativo sobre la película de los Guardianes de la Galaxia contra el Escuadrón, pues quién ganaría. En respuesta, Gon reveló que de hecho había hablado con Marvel y DC para hacer un crossover, pero dejó en claro que fue solamente una plática casual con los altos poderes del estudio. Pero él mismo reconoce que es muy poco probable que suceda, pero también dijo que no es imposible. Pero después agregó que él prefiere hacer una película como tal que hacer un crossover o un mash-up. James Gunn también reveló algunos detalles de la película. Sobre todo elogió a Margot Robbie y afirma que las escenas que ella grabó como Harley Quinn son las mejores de toda su carrera como director. Y también dijo que la película va a durar dos horas con doce minutos y dejó muy en claro que esa duración no fue planeada ni por él ni por Warner, sino que es el tiempo que le dio el material que filmó. Y para alegría de los fans anunció que la película sí iba a tener una escena post-crédito. También le preguntaron si el Superman de Henry Cavill sería parte de su película. Y él solamente contestó que Bloodsport está en prisión por derribarlo con una bala de kriptonita. Y luego agregó que lo metió en una unidad de cuidados intensivos, pero no logró matarlo. Miren, lo más seguro es que no veamos a Superman. Es muy posible que solamente se mencione por qué lo encarcelaron. Supongo que va a ser muy parecido a la forma en que la primera película mencionó que Harley Quinn fue cómplice de la muerte de Robin. A lo que voy es que jamás vemos su crimen en pantalla. Por cierto, hay una noticia que quería evitar. Por obvias razones, pero es tan absurdo y genial que me tengo que arriesgar. Obviamente voy a necesitar que utilices tu imaginación, porque voy a usar muchos sinónimos. Imagino que ya sabes que hay una petición para que Batman y Gatúbela puedan culminar su amor. Todo esto comenzó porque el co-creador de la serie de Harley Quinn en HBO Max reveló que tuvo que eliminar una escena de la tercera temporada de la serie donde Batman exploraba el sur de Gatúbela. Pero los actos ejecutivos no lo permitieron. Simplemente les dijeron que no podían hacer eso. Mejor voy a citar sus palabras. Comienzo la cita. No pueden hacer eso en absoluto. Los héroes no hacen eso. Entonces los creadores de la serie dijeron Entonces nos estás diciendo que los héroes son parejas egoístas. Y los ejecutivos dijeron No, la razón es que vendemos juguetes para consumo. Y va a ser difícil vender un juguete si todo mundo recuerda a Batman en el patio de su casa en un fin de semana con la luz apagada para ver las estrellas y echar la batalla hacia el sur de Gatúbela. Por cierto, utilicé la canción de Magneto como referencia a esta situación porque creo que encajaba perfectamente bien. Pero continuando con la noticia, esta fue recibida con mucha consternación. Sobre todo por parte de los fans de DC y los fans de la serie de Harley Quinn. Porque esta serie está dirigida a un público adulto. Y pues en las redes se multiplicaron los mensajes que señalaban que era hipocresía. Porque hasta ahora nadie le ha preocupado que sus películas y series implican serios daños físicos a los villanos a los que se enfrentan los superhéroes. Y pues otros dicen que ese comentario de que los héroes no hacen esto pues puede dar una connotación negativa al acto en sí. Y otros están haciendo campaña para que Batman pueda explorar el sur de Gatúbela cuantas veces quiera. Algunas celebridades han respondido al tema. Por ejemplo, Val Kilmer, el Batman de Batman Forever, publicó un GIF al respecto. Y aunque no terminaba de agarrar una posición, pues comenta que Batman nunca ha tenido suerte con las mujeres. Y claro, no podía faltar Zack Snyder. Nadie lo invitó, pero él se metió a la polémica. Y vaya de qué forma, porque sacudió a las redes sociales al publicar una imagen personalizada en la que podemos ver a Catwoman y a Batman en sus trajes clásicos en lo alto de una azotea, iniciando el delicioso. Si quieres ver esta imagen vas a tener que ir al Twitter de Zack Snyder. Por cierto, la ilustración viene acompañada con un corto pero contundente mensaje. Zack simplemente escribió Canon. Así que este es un nuevo capítulo entre Warner y Snyder, en referencia a los héroes de DC. Y aunque muchos fans se posicionan a favor de él, otros ven cierto ánimo de venganza en Snyder. Y cambiando de universo ya tenemos las primeras reacciones sobre la película de Black Widow. Y son muy positivas. Sin espoilearlo les puedo decir que las primeras reacciones la comparan con películas de James Bond y Misión Imposible. A lo que voy es que están diciendo que es un thriller épico de espías. A continuación te voy a leer algunos comentarios que está haciendo la prensa estadounidense. Dicen que la película es diferente a otros lanzamientos de Marvel, que es bastante refrescante. Que los protagonistas son increíbles, especialmente Florence Pugh. Dicen que ella está arrasando y que al final de la película ya va a ser un ícono del UCM. Esto lo están confirmando casi todas las personas. Dicen que es fantástica como Yelena Belova y que definitivamente llegó para quedarse. Otras personas dicen que la película es como ver una película de Bond hecha por el UCM. Con tintes de Misión Imposible y Tell My Lois. Otras personas dicen que la cinta es probablemente la película en solitario de Marvel con más acción. Y claro, dicen que es un tremendo tributo al personaje de Natasha Romanoff. Y nos están asegurando que la vamos a ver en su punto más alto como superespía. Y la mayoría está de acuerdo con que es una despedida decente para el personaje. Otros también resaltan que el personaje de David Harbour es increíble. Y que esperan poder verlo nuevamente en el UCM. Pues ahí lo tienen. La película se va a estrenar el próximo 9 de julio. Tanto en cines como en Disney+. Si la quieres ver por la plataforma de Disney vas a tener que pagar 329 pesos mexicanos. Pero estoy leyendo que en algunos países podrían cobrar hasta 30 dólares. Y si quieres esperar a verla gratis la película va a estar disponible hasta el 6 de octubre. Y si esta es tu primera vez en el canal, recuerda que en el día más brillante, en la noche más oscura, ninguna noticia escapará de mi vista. Que aquellos que aún no conocen nuestro canal, se suscriban a él. Sean geniales unos con otros y yo regresaré con más videos. Gracias por quedarte a la escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo. La gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Y la pregunta de este video obviamente tiene que ver con el crossover entre Escuadrón y Guardianes. Así que vamos a preguntárselo. Oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. Algún día tendremos un crossover en el cine entre Marvel y DC Comics. Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... Mejor no te lo digo ahora. Creo que el impacto hubiera sido muy grande. Pero bueno, nos vemos el día de mañana o quizás en la noche porque me estoy poniendo al corriente con las noticias. Tuve problemas técnicos, se me descompuso la computadora, entonces iba como un poco atrasado. Pero bueno, ya vamos al día. Así que ya están bien informados. Así que nos vemos mañana. Hasta luego.